ya casi la tengo joder de estar aquí guardadas que están súper frías cuando están frías cuestan mucho más y como no ha hecho día hoy de calor ni de sol porque si no las saco o dejo la moto en la calle al solito saco las cubiertas al sol también y en media horita que le esté pegando el sol coge bastante más temperatura y está más flexible más elástica la goma bueno este es el este es el tracker que acabo de quitar un invierno más para el próximo invierno y este desert pues creo que me va a aguantar este verano y ya veremos a ver si llega al siguiente porque esto es durísimo es como una piedra en el caso de la barra 701 la tuerca la tuerca del eje de la rueda trasera va a 90 newton metro hay que regular la escala a 90 newton metro esta va desde 20 hasta 200 y pico tiene que tener en cuenta siempre que la guardéis destensar la y volver a dejarla a cero en este caso no hay cero porque empieza desde 20 pues dejarla a 20 para que no esté con el muelle cargado al final está la fuerza la hace a través de un muelle si tú lo dejas imagínate a 90 apretas y la guardas dejando la 90 el muelle está tensado todo el tiempo que está la la dinamométrica almacenada y pierde el taraje el taraje del muelle lo va lo va cediendo lo va y luego ya no es exacta la medición entonces siempre que la uséis dejarla a cero o dejarla en la posición donde empieza la escala y después la volvéis a poner a regular 6 el apretón y volvéis a dejar al cero para que os dure la dinamométrica pues toda la vida prácticamente luego mirar yo la tengo en el aire con el aire calzada y lo que yo hago es con la rodilla aprieto hacia delante aprieto hacia delante como no he tocado los tensores para llevar el eje llevar el eje contra los tensores y mientras estoy apretando con la rodilla aquí hacia delante lo voy dando ya ha saltado ya está ala hecho ya está ya está ya está ya está ya está Gracias por ver el video.